hola soy daniel castillo de bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial en la vida anterior vimos cómo configurar este equipo epson xp3200 como impresora y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo configurarlo como escáner recordamos que es un equipo que está conectado por wifi a nuestro router y lo vamos a hacer en un ordenador con windows iremos a google y en el buscador escribiremos driver epson xp3200 y en el resultado de la búsqueda iremos a la página que nos conduce a la web de epson recuerda no confíes en ninguna otra página por seguridad en la sección de descargas vemos bajo controladores pinchamos ahí y en el desplegable iremos bajo donde pone epson scan 2 que es la herramienta que nos va a hacer falta bajo tenemos la información de este programa y nos explica en qué consiste pincharemos en el enlace donde pone descargar y vemos aquí arriba tenemos el archivo pues lo ejecutamos y ya sabes que para seguir aportando más contenido al canal es muy importante tu apoyo puedes hacerlo con tan solo darnos un dedito arriba suscribirte o comentar bien ya tenemos el archivo ejecutado y ahora simplemente bueno vamos dándole a siguiente la instalación es muy sencilla y muy simple y termina en apenas unos segundos ahí está ya terminado la instalación ya podemos cerrar la web de descarga y ahora nos iremos a buscar el programa instalado vamos aquí y escribimos epson y automáticamente aquí arriba ya nos aparece epson scan 2 lo que vamos a hacer es anclarlo a la barra de tareas para que se nos quede ahí bajo fijado y cada vez que arranquemos el ordenador tengamos ya la aplicación preparada para poder escanear bien simplemente ejecutamos la aplicación aquí arriba ya nos indica el escáner que tenemos seleccionado y todo lo demás son ajustes y preferencias que podemos ir seleccionando en función de lo que queremos escanear si es una foto si es un documento si lo queremos a color en blanco y negro con más resolución con menos resolución el formato si lo queremos en pdf en jpg en ti es decir en cualquiera de las opciones que nos presenta esta aplicación aquí abajo donde podemos elegir el nombre y bajo la ruta donde queremos guardarlo en este caso vamos a seleccionar el escritorio vamos a la impresora y colocamos un documento para escanearlo y aquí tenemos dos opciones previsualizar y escanear pues vamos a dar a previsualizar para que nos saque precisamente eso una captura del documento para ver si es lo que queremos sale bien y a partir de ahí poder realizar ya el escáner entonces pinchamos donde pone escáner y vemos que tarda un poquito más pero al cabo de unos instantes ya nos aparece esta ventana nos abre directamente la ruta donde nos ha guardado ese documento en este caso era en el escritorio por eso vemos aquí tenemos el documento y bueno pues ya podemos cerrar esta ventana porque justamente lo tenemos aquí entonces aquí tenemos el documento que acaba de crear si nos fijamos vemos que coincide con el nombre que nos había puesto aquí abajo y al abrirlo pues ahí tenemos el documento que acabamos de poner en la impresora y hasta aquí el tutorial de hoy donde hemos podido ver cómo configurar esta impresora epson xp3200 como escáner en nuestro ordenador con windows espero que te sirva de ayuda si es así ya sabes danos un dedito para arriba suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen más notificaciones de vídeos como éste un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau chau